Sean bienvenidos al mejor canal de contenido basura del mundo Esta vez hablaremos acerca del origen de este memazo Es un video muy corto porque no hay una historia sangrienta detrás Todo se trata de una actriz porno que subió su antes y su después De ahí sale esta imagen Este es su antes y por obvias razones en el futuro esta mujer está bien sabrosonga Y como todo buen meme sobreexplotado Les dejo estos memazos genéricos que encontré tecleando palabras en Google ¡Suscríbete al canal!